Hola, amigos y amigas, y pues en esta ocasión vamos a platicar de los etiquetados engañosos que estamos viendo que existen en nuestro país. Es una cuestión que está desbordada en donde nadie entendemos estos etiquetados y mucho menos ahora con la nueva legislación, la nueva forma de etiquetado que se acaba de aprobar, de etiquetado frontal, en donde todo se expresa en calorías, se expresan ahí algunos porcentajes. En lugar de utilizarse criterios de la academia, criterios científicos, se están utilizando criterios que se propusieron desde un inicio por parte de la industria de alimentos y bebidas y consideramos que la población debe saber qué es lo que está consumiendo realmente, ya que en todo el país tenemos un alto acceso de productos procesados. Entonces, estos productos procesados frecuentemente vienen con altas cantidades de azúcares, grasa o sal o con aditivos que desconocemos por completo. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que la legislación ha sido muy laxa y ha favorecido a la industria procesadora de alimentos más que a las y los consumidores, a la ciudadanía. Lo que más preocupa son los productos que se promocionan a niños y a niñas o aquellos productos que se promocionan como saludables y realmente no lo son. Entonces, la ciudadanía demandamos etiquetados que realmente orienten a las y los consumidores especialmente porque vivimos en un país que tiene altísimas tasas de sobrepeso y obesidad y también en la infancia y el 70% de los adultos tiene algún grado de sobrepeso u obesidad. O sea, esto es una cuestión estratosférica, es un real problema de salud pública sin mencionar los problemas metabólicos que estamos presentando en la población, los problemas de diabetes. Entonces, especialmente México debe de contar con etiquetados que realmente orienten a la población como lo ha hecho ya, por ejemplo, Ecuador, en donde se establecen a través del sistema del semáforo que es a través de colores que establece que cuando un producto es alto en azúcares es rojo, cuando es moderado es amarillo y cuando no es bajo se expresa en verde. Estos son colores universales que todos conocemos y que nos orienta perfectamente. También el etiquetado en Chile te expresa cuando un producto es alto en azúcares, te lo dice textualmente, alto en azúcares. En México sucede lo opuesto por completo. Por ejemplo, si estuviéramos en Ecuador, te estarían alertando o te estarían diciendo esto, esto es alto en azúcares y en México te están diciendo que no hay problema que lo puedes consumir, siendo que en nuestro país tenemos gravísimos problemas de salud pública. Consideramos que no es adecuado que se esté jugando con la salud de esta manera, la salud de la población. Recordemos también que estas enfermedades no solo afectan a un miembro de la familia, sino que afectan a toda la familia entera, sin mencionar que son sumamente costosas. Entonces, como ciudadanía podemos exigir etiquetados que realmente nos orienten o simplemente dejar de consumir estos productos. Sabemos que en muchos sectores es muy difícil dejar de consumirlos, pero lo que sí se puede hacer es disminuirlo al máximo o evitar aquellos productos que sean ultraprocesados, es decir, que tienen un grado de refinación mayor, que es regularmente aquellos que contienen más de 5 ingredientes en la lista de etiquetado. O también podemos evitar aquellos que contengan jarabe de maíz de alta fructosa, que contengan colorantes que afectan a los niños, que contengan edulcorantes no calóricos, que se promocionan para niños. También podemos evitar todos aquellos que son exclusivamente dirigidos a los niños, los que contienen personajes, regularmente son los de peor calidad. Entonces, si el gobierno no está ejerciendo lo que es su deber, que es garantizar o establecer los mecanismos necesarios para poder garantizar el derecho a la alimentación que se encuentra en la constitución de nuestro país, entonces la ciudadanía tenemos que exigirlo y ver de qué manera podemos hacer valer nuestros derechos. Y bueno, pues esperemos que esta información haya sido útil. Si quieren mayores informes, se pueden meter a nuestra página web, que es www.elpoderdelconsumidor.org o también de la Alianza, que es la Alianza por la Salud Alimentaria, de quienes somos miembros y que es una alianza que trabajamos desde las diferentes vertientes el problema de salud alimentaria que tenemos en nuestro país. Gracias.